¿Qué tal? Buenos días, como siempre un gusto estar aquí en Canal Rural. Bueno, ¿qué está pasando con los mercados internacionales de la carne vacuna? Rafael, ¿qué pasa en particular con China, que es el mayor comprador de carne vacuna para la Argentina? Y bueno, ha tenido un primer semestre del año con un crecimiento muy significativo en los volúmenes comprados en todo el mundo, pero fundamentalmente aquí en los países del Mercosur, que son el principal proveedor del mercado chino, yo hacía números, todavía no son los números definitivos porque falta el dato de Argentina para el mes de junio, pero bueno, el Mercosur exportó alrededor de 655.000 toneladas de carne vacuna fresca, peso embarque, y eso es un aumento de más de 200.000 toneladas, o sea, más de 55 o en torno del 55% por encima del primer semestre del año pasado. Y bueno, ahí tienen que ver varias cosas. Por un lado, la avidez por el producto que tiene China, por la fiebre porcina africana y el hueco que eso dejó de proteína animal, a pesar del impacto del COVID-19 sobre la demanda, y además tiene que ver con la mayor cantidad de plantas habilitadas en esta región del mundo a partir del segundo semestre del año pasado que permitió que China, de alguna manera, se puede decir, barriera a la cancha. Ahora bien, en cuanto a precios, la volatilidad ha estado a la orden del día. Yo ahora preparando esta salida miraba unos envíos que Argentina hace usualmente de vaca dividida en seis cortes, que cuando parecía que tempranamente quedaba atrás el impacto del COVID-19 en China a principios de abril, se habían llegado a pagar a 4.600, hasta 4.800 dólares, si algún operador nos había comentado, por esta vaca dividida en seis cortes. Después había pegado un descenso muy significativo hasta la segunda quincena de junio, que alcanzó 3.300 dólares por tonelada, o eran los precios que pasaban a algunos importadores chinos para comprar. Después subió de nuevo a 4.200, hoy en día está en 3.700, hasta 3.800 dólares por tonelada. O sea, un valor intermedio entre los picos y los pisos en lo que va de estos últimos meses. Y pautando, me parece a mí, lo que es esta clara volatilidad del mercado. Y en cuanto a los plazos de pago, ¿cómo es el comercio con China? ¿Se paga en forma anticipada? ¿Hay demoras? ¿Qué pasa con ese tema, Rafael? Bueno, hay mucho nerviosismo y mucho malestar de parte de los exportadores por las exigencias de renegociación de parte de los importadores chinos cuando el mercado, al momento de llegar la mercadería allá, no avala o no justifica los precios que se habían llegado a comprometer. Eso ha hecho que se pidan, en algunos casos, más adelantos. Lo usual es 30% de adelanto, pero hay quienes intentaron llegar hasta un 50% en algunas oportunidades. No es fácil para nada en estos momentos la comercialización con China. Y ya te digo, hay exportadores que dicen, bueno, ojalá pudiésemos tener otro mercado de volumen como el de China en estos momentos para no ser tan dependientes de algunos importadores que, ante la más mínima complicación, optan por intentar tirarte para abajo los precios convenidos. Y con respecto a los controles respecto del coronavirus, ¿se siguen haciendo en los embarques de carne vacuna? ¿Qué pasa con esto? ¿Salen ya con ese certificado de los puertos del Mercosur? Mirá, se siguen haciendo los controles, por lo que nos decían exportadores, sí, esto está generando ciertas demoras en el ingreso o en la desaduanización, digámoslo así, de los embarques al momento de llegar a China. China ha suspendido y ha levantado la suspensión de algunas plantas de faena en donde hubo problemas con la aparición del COVID-19. De paso te cuento que aquí en Uruguay, que hasta ahora no había habido ningún caso, bueno, es noticia esta mañana, el primer caso de un COVID-19 en un trabajador de la industria frigorífica. Seguramente hoy vaya a haber una conferencia de prensa de parte del gobierno por ese tema. Pero me parece que el aspecto positivo de este punto de vista es que la suspensión por parte de China dura un par de semanas, dos o tres semanas, y después se rehabilita de nuevo. Eso es lo que ha pasado con algunas plantas en Brasil y con algunas plantas en Argentina también. ¿Qué pasa con otros mercados, como por caso Estados Unidos y la Unión Europea, Rafael? Bueno, Estados Unidos está con un mercado muy debilitado, después de los problemas de suministro y por varias plantas cerradas, o sea, por un claro déficit de carne en el mercado interno que había hecho explotar los precios y que hizo que exportaciones desde esta región a Estados Unidos crecieran de forma significativa en los meses de mayo y de junio. Bueno, ahora las cotizaciones se calmaron y están con niveles de precios realmente bajos. Es difícil que Estados Unidos pueda competir en estos niveles de precios con China porque, bueno, además de que por fuera de cuota el arancel es más del doble, las cotizaciones están muy bajas. Y en el caso de la Unión Europea venimos de, o veníamos de, 10 semanas consecutivas de recuperación en la cotización del Rampanloin, el argentino, que es la referencia del mercado, había pasado de un piso a principios de mayo de menos de 7.000 dólares a cerca de 14.000 dólares o 13.700 dólares. Bueno, esta última semana se tranquilizó ese mercado, ya te digo, había subido 10 semanas consecutivas. Esta última está un poco más moderado, pero bueno, ya está con niveles de precios que son superiores a los que había antes de, mediados de marzo, cuando explotó el tema del COVID. Bueno, volviendo a este caso de coronavirus en la industria frigorífica uruguaya, ¿qué se sabe de ese frigorífico? ¿Entró en cuarentena el personal? ¿Cuál es la información última que hay sobre esa cuestión, Rafael? Mirá, fue en un turno un empleado. Acá hubo un caso, el caso más complicado últimamente, ha sido en una mutualista, un instituto médico, y bueno, el esposo de una señora que estuvo internada en esa mutualista dio positivo, era uno de los turnos del desosado de frigorífico Carrasco, una de las plantas de Atena Foods. Y bueno, hoy se estaba haciendo el hisopado a los 18 integrantes de ese turno, hoy esa planta no faenó, mañana va a estar retomando la actividad. Rafael, gracias por la comunicación, te mandamos un saludo y hasta la semana que viene.